Y el alcalde de Fantino clamó al presidente Danilo Medina para que atienda las necesidades de la provincia Sánchez Ramírez al considerar que ha sido olvidada por su gobierno. Dauri Reyes, nos amplía en directo esta información. Adelante, Dauri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ciertamente el síndico de este municipio de Fantino, Diego Bautista, deploró las principales problemáticas de la provincia Sánchez Ramírez y al mismo tiempo hizo un llamado al mandatario para que incline su gobierno hacia esta localidad. Un llamado al gobierno dominicano, al gobierno de todos los dominicanos, a que por favor, nuestra provincia Sánchez Ramírez es una de las provincias más pobres del país, a pesar de ser la provincia del oro. Necesitamos la intervención directa en obras tan importantes como son la terminación del puente, como es la terminación de una escuela que está, que le falta apenas un 10% en nuestro municipio de Fantino, como son el manejo de los desechos sólidos, como son los caminos vecinales, como son la pavimentación en otro municipio que hasta ahora solamente se ha hecho en Cotuí. El funcionario municipal además se mostró preocupado por el tema de los haitianos y la inseguridad ciudadana. Estas declaraciones fueron ofrecidas mientras el Edil supervisaba los trabajos de terminación de la entrada monumental de este municipio, donde además aprovechó para anunciar otras obras que serán construidas durante este año en la referida localidad. Y dentro de las obras que vamos nosotros a realizar en este nuevo año, en este año que estamos, está la elaboración o construcción de un parque infantil, la reparación e intervención de todos los caminos vecinales, la construcción de canchas. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes.